Queridos amigos, una vez más aquí en nuestro canal y en nuestra cocina para preparar un plato emblemático también peruano como es la papa rellena. Para eso vamos a adquirir de todos estos ingredientes. Bueno, empezamos mencionando papa. Acá tenemos dos tipos de papa. Una papa colorada y una papa blanca que son de aquí de España. La verdad su nombre no los conozco. Tenemos huevos cortados en pequeños dados. Perejil finamente picado. Una cucharada de ají amarillo. Tenemos aceitunas, olivas. Acá tenemos ají amarillo cortado en julianas. Y tenemos también carne cortado en pequeños cubitos. El tomate de igual forma. Tenemos harina, media taza de harina. Tenemos también la cebolla que está cortada en brunoise o en cubitos pequeños. Pasas, media tacita de pasas. Un huevo. Sal. Ajo finamente picado. Tenemos también orégano, pimienta y aceite. Esos son todos los ingredientes que vamos a requerir el día de hoy para hacer nuestra deliciosa papa rellena. Y sin más pérdida de tiempo, empezamos nuestro plato. Ya habiendo agregado aceite a la sartén y estando yo a temperatura adecuada, vamos a agregar los ajos. Ya estando dorado ya el ajo, ahora agregaremos la carne. A continuación agregaremos un poquito de sal y luego vamos a rectificar. Así como también agregaremos la pimienta, el orégano. Y ahora es el momento de agregar la cebolla. Es el momento de agregar la pasta de ají amarillo. Debo mencionarles, queridos amigos, que esta preparación debe ser así, seca. No puede ser muy jugosa porque si no, sería la papa rellena. Bueno, agregamos ahora el tomate. En este momento ya estando casi lista nuestra preparación de relleno, ahora vamos a agregar las patas. Y como último ingrediente de nuestro relleno, agregaremos el perejil finamente picado. Estando listo ya nuestro relleno, ahora vamos a apagar la cocina y vamos a reservar. Bueno, la segunda fase de esta preparación es que tenemos que agarrar la papa o patatas y tenemos que colocarlo en un prensapapas o con un tenedor si no hubiera, ¿no? Bueno, yo tengo este aparato que es el que lo tritura y luego de ahí ya continuaremos con la preparación. Bueno, seguimos triturando aquí la papa. Como pueden ver ustedes, ahí está cayendo, miren, para ya luego hacer la preparación de la papa rellena. Y seguimos triturando la papa. Como les mencioné, he usado dos tipos de papa, que es lo más apropiado para hacer esta preparación. Ya hemos terminado de tamizar toda la papa, ahora vamos a proceder a preparar esta papa ya triturada. El siguiente paso es agregarle la sal. De esta forma. Y empezar a amasar para que toda la sal se distribuya en todo el volumen de papa. Ya hemos logrado distribuir toda la sal en forma uniforme. Ahora vamos a probar para ver cómo está el punto de sal. Excelente. Continuaremos. En primer término, agregaremos un poco de harina aquí a la fuente donde vamos a colocar las papas ya armadas para posteriormente freírlas. Y en nuestra mano también nos untamos un poco de harina, nos desharinamos la mano para que no se nos pegue la papa. Bueno, agarramos un trozo más o menos así. Ahora lo que tratamos de hacer es una bola, de esta forma, para que no se pegue. Luego le damos una forma de papa rellena y le abrimos un bollito en el centro. En esta forma. Le agregamos un poco de relleno. La preparación que hicimos, también le ponemos un huevito y una aceituna. Y le agregamos un poquito más de relleno. Muy bien. Ahora empezamos a cerrarla de esta forma. Hasta que quede así, cerradita. Muy bien. Y la colocamos aquí en la fuente. Igual vamos a hacer con todas las papas, vamos a armarlas para posteriormente freírlas. Bueno, ya hemos armado algunas papas. Ahora las vamos a pasar por el huevo. En esta forma. Y con la ayuda de la espátula, lo pondremos en la sartén ya caliente, con aceite caliente. En realidad, acá solamente lo que vamos a hacer es dorar la papa, porque ya todo está cocido. La papa relleno, todo. Acá solamente un dorado y nada más. Bueno, así la vamos girando poco a poco. Y como ustedes pueden apreciar, siempre se debe hacer, digamos, este perolito. Es muy bueno, porque acá se hace como un pocito el aceite. Y esto es lo que se requiere para poder dorar la papa. Ya hemos agregado otra papa. Y miren qué bonito se está dorando, como debe de ser. Aquí tenemos la papa rellena. Sumamente agradable. Bueno, en realidad este es un plato de entrada, pero ya tiene costumbre también de colocarse en una porción de arroz, con lo cual se hace un plato de fondo, ¿no? Sumamente deliciosa, muy agradable. Y espero que me den like, si es que el video ha sido de vuestro agrado. Se lo voy a desear bastante. Y si aún no se han suscrito a mi canal, les invito para que lo hagan. Es totalmente gratis por ahora. Mentira. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Será otra oportunidad. Muchas gracias por su atención.